Quizás mañana Cuando despiertes Veas la luz De un nuevo sol Quizás mañana Tu destino cambie Y sean tus sueños Todos realidad Quizás mañana Vuelva la esperanza Y en cualquier sitio La felicidad Y en cada niño Renazca la sonrisa Anunciando Anunciando Que ya es el día Del amor Quizás mañana Quizás mañana El arco iris Nos regale su color Quizás mañana Quizás mañana Se abran las puertas De un mundo mejor Quizás mañana Cuando despiertes Veas la luz De un nuevo sol Quizás mañana Tu destino cambie Y sean tus sueños Todos realidad Quizás mañana Vuelva la esperanza Y en cualquier sitio Y en cualquier sitio La felicidad Y en cada niño Renazca la sonrisa Renazca la sonrisa Anunciando Que ya es el día Del amor Quizás mañana Quizás mañana El arco iris Nos regale su color Quizás mañana Quizás mañana Se abran las puertas De un mundo mejor La vida no es solo de allá Tienes cosas bellas Ven y vamos a buscar Piensa que existe un mañana Donde la suerte Te llegue al final Te llegue al final Quizás mañana Quizás mañana El arco iris El arco iris Multiplique su color Quizás mañana Quizás mañana Se abran las puertas De un mundo mejor Se abran las puertas De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Video de Watchtores Donde la suerte AzejReviso Quizás mañana Gracias.